Dios ha de descender del cielo Un día grande del cielo Un día grande y temible Día de oscuridad, día de tiniebla Y también lo reciben como Dios Se postran delante de Él Le entregan el ejército de Israel Luego lo llevan en andas al tercer templo En hombros ponen la dominación desoladora Estallan al lugar santo De muerte de incircuncisos monedas Por mano de esta tierra Pero aquel del abismo ya está solo Ya está libre de su prisión Y ha sido soltado Está ya preparado para meterse en el cuerpo del hombre de pecado Destruirá a los fuertes Y al pueblo de los santos ¿Quién es ese pueblo de los santos? A los que destruye El resto de la desentencia Sabemos que si nos matan Resucitaremos Y viviremos delante de Él Por los siglos de los siglos